Nada, no se la escucha mucho, la verdad que no Bueno, si te agachas no se la escucha nada Si estás de pie se la escucha un poco, pero muy poquito Entre la música de persecución y eso Ni te enteras, la verdad Coño, un Silent Hill, vamos ahí a ver Te perdono ¿Qué es el putazo? Mira, tenemos ahí un motor, tenemos un moreno y un viejo Bueno, esto es una película Bastante dura, ¿eh? Bastante dura La cosa es, ¿quién será el killer? Joder, claudez de mierda Hostia, me has asustado, coño Y Albert también, ¿no? Por lo que veo Unos mellizos Wario, mellizos ¡Epa! Niña, aquí está Hostia, que huele esa caca de vaca Corre, corre, Adam Corre, Adam Que me tira el mellizo Toma, paletas son la boca Para que tú respetes, mi niña Eh, que viene, que viene, que viene, eh Que viene Buah, me la mete ¡Escalera! Mierda Joder, que la gaza ha pegado el juego, tú, cabrón Mira por mí I'm so sure No, corre, corre, Jill Corre, Jill Aquí a Víctor Corre, corre Al pupitre La verga del niño La verga del niño Vale, me quedo acá, me quedo acá, eh Están reparando Están a tope, os veo, chavales Denle duro, güey Denle duro Nada, nada, no pasa nada Le vuelan tres motores la primera, Chase Vamos, estoy con vosotros Y con vuestro espíritu también Duros, chavales, eh Que tenemos aquí al niño Al chiquito Messi Con el Messi Que se lleve un globo de oro, eh Cuidado con el Messi Que está, está, está fuerte No, pero sigan reparando Ay, viejo puto Repare Que caigan tres motores Adam, repare, güey Ay, la putada, tío De no tener familia, ¿sabes? Ahora se está desplegando todo el equipo Y ninguno reparando, macho Ha reparado uno Y el resto ha soltado el moto Y el Bill que hace ahí Bill, espabila, viejo Que está chocho ya, coño Y le y polla Póngase a reparar, pelotudo Claro, tío, reparen ¿Qué hacía el Bill? Pero si podía haber reparado el motore Hace cuatro días, cabrón Vamos, vamos, Claude Que viene el killer Vamos, viejo Por fin eres de utilidad, coño Cúrenme Vamos, vamos Dos motores, ¿eh? Casi uno terminado Sabemos que está el fondo Enfrente, vamos Ahora tenemos que ir El Bill está Bill, madre mía, tú Que se queda agachado, cabrón Que parece los bots Bill es un poquito El bot del Behavior, ¿eh? Claro, antes eran los bots del Fortnite Pero ahora ya tenemos bot en el juego O sea, es la cosa, ¿no? Bueno, al fondo, a la izquierda Tenemos el motor Vale, y esta Vamos a fuego Vamos a tope, tú Ah, tiene temblores trepidantes Yo me pongo aquí Con la Claude Toca chonda, ¿eh? Bueno, 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 bueno Y aquí con la Claude Toca chonda, niño ¿Patea motor o qué? Ahí está el palo de Jesucristo, vale Que viene, que viene, que viene Yo me marcho No escucho a Víctor Vale, rescatan ahí al Morenaco Patea Hacemos aquí un poco la del Ninja Perfecto Esta no se la esperaban Fuerte, fuerte, ¿eh? Duro Duro, duro Hierro Coño, pues la erupción Sí que la tiene, coño Tú, ven Repara ahí Cago en la hostia Me la he comido con patatas, macho Digo, no tendrá ¡Pum! En la puta boca A ver si puedo levantar a este Vale, hay otro motor aquí ¡Al niño! ¡Patea al niño! El Moreno Que casi sale volando El Moreno, tú Que casi sale volando El Moreno, niño Que casi sale volando Volando, voy Volando, vengo Vamos a reparar el motor este, ¿eh? Corre Corre, Bill Vamos, Bill Que está chocho Aquí, dele duro, Bill Vale, está con la Claude Este motor, no sé si lo Creo que sí que lo pateó, ¿no? O sea, bueno Si explota, pues nada Eroxen para los dos Es lo que hay Hay que disfrutar del metagame, gente 25 segunditos ahí mirando al aire He gastado He gastado ¡Quita, coño! Toma, colleja Para ti que es la vieja Toma, tira tú el palo, Claude Pero Pero Claude La Claude está un poquito Behavior también, ¿no? Me han dicho Yo me voy a ir muy lejos Para que así, si me tira Me puedan levantar Coño, ¿qué está ahí el Víctor? Tengo un botellín entero O sea, que no En teoría no debería tener problema Voy a quedar aquí en la ventana Por si acaso Que aquí en la ventana Podemos retener mejor a Víctor Bueno Normalmente a mí me retienen Yo luego no suelo retener a Víctor Nunca El Messi chiquito Me la mete siempre Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Con él Que se vuelve infalible El bicho Vale, creo que Creo que le podemos ayudar ¿No? A ver Ah, está el Víctor cerca ¡Holy shit! ¡Corre por el chiquito! ¡A por el chiquito, güey! Pero se ha atravesado El palet, tío ¡Corre que te levanto! ¡Comba ahí, eh! Bueno, bueno Llave de Mortal Kombat Que le he hecho Tú, moreno Ya era hora de que viniese Moreno Que está aquí tú, bro Herida en el suelo Joder Dale duro, tío A mí, a mí Ahora a mí A la blanquita Ahí, ahí Dame duro Los dos El conto de Víctor Son los loops pequeños Sí, pero muy pequeños O sea, estos loops Realmente le vienen bien Porque Joder Al final Al ser tan lineal Le hace un buen apaño ¿Ha reparado Bill Estando herido Delante del killer, tío? ¿Me estás confirmando Lo que estoy diciendo? Las escaleras son El counter Del Víctor, eh Las escaleras Son counter Del Víctor Hazme caso ¡Toma! ¡Wacha! ¡Wacha, wacha! ¡Wacha, wacha, wacha! Toma paletazo Para que tú respetes Caracaca ¡Wacha, wacha! ¡Que te cojo Y te ha bailado De un destaker! ¡Wacha, wacha, wacha, wacha! Te voy a quitar Poder pegar al killer No sería la polla ahí, eh En plan Pasas por detrás Y lo agarras Del pescuezo Hostias, tío Nada Nada De locos La verdad es la partida Súper random, cabrón Hostias Le agarro ahí Del pescuezo, eh A la bellita, macho Le hago un undertaker Contra el suelo Que flipa ¡Joder! ¡La puta madre, weón! Coño, tiene todo pateado Encima no puedo hacer nada Y viene para acá, eh No sea tóxica usted ¡Uy, que viene! Que viene con el niño, eh Pasa que el niño solo ve sangre, claro Las marcas no las ve El cabrón Ha pasado ahí Se ha dejado ahí Alguien en la taquilla, ¿no? Va ok Y se pone a rescatar al otro Bueno Vale A ver, este es un single motor O sea, que tampoco Que pueda meterse nadie más A reparar aquí ¡Adam! ¡Vete a tomar por culo, hermano! ¡Ponte a reparar ya! ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? Un liberación, chaval Que te vaya Pero, Moreno Que te la vas a encontrar de frente Que estás muy behavior tú, eh Moreno ¿Qué coño haces? Supongo que se siente seguro Estando conmigo cerca, ¿no? Supongo que es por eso Por lo que está aquí el Moreno Mira, mira, eh Que no se va de aquí, eh Está haciéndome la del apoyo moral En su cabeza está Vamos, Jill Yo te protejo Te defiendo hasta la muerte, baby Nada, nada Porque tú y yo lo valemos Somos los mejores Nadie podrá contra nosotros Las bestias Los depredadores A ver si le meto adrenalina A la Claudette Este me está protegiendo, ¿no? Me está protegiendo mis cojones Que vamos Que si fuese por él Se quitaba tú Y me llevaba yo la hostia Bueno, este sí tiene adrenalina Pero la La Claudette, ¿no? Pues ok Facilito Nada, ahí provocando el disconnect del killer Haciendo que tire del cable Que no puede contra nosotros Contra nuestro WWE Que te hago la llave del Undertaker, joder No la per que va a venir, ¿sabes? Es como Bueno No pasa nada Me tenéis a mi behavior Os voy a solucionar la vida Gratis Don't worry Solo me tenéis que hacer Fox Whisper Y pagarme las skins, ¿eh? Es lo único que pido ¡Chaval! El del gancho Que te estoy viendo Vete para acá, hostia Está todo guapa la skin esta De Del Vitorio, cabrón ¡Joder! Soy kilipollas Estaba mirándome las tetas Un doctor con ruina He hecho eso para que se dé cuenta ¡Hostia! La ruina Pues sí que la he atorado He pasado ¡Eh! ¡Que te meto, flaco! ¡Eh! ¡Que te meto, güey! Vamos a tirar full o doble por aquí No hay miedo Mierda, ahora se ha tirado ¡Ah, tío! Pensaba que iba a venir conmigo Me he jugado ahí La he cagado porque tenía que haberme venido A esta estructura que es mucho mejor Ahí la he cagado un poquito A ver, no pasa nada El paniqueo ¿Tiene presencia perturbadora? O sea, va con una build de... De gritos, ¿no? Y de cosas así De molestar un poco No, no pasa nada Ahora se lo explico al doctor, ¿eh? Ahora se lo explico La he cagado yo ahí, tío Porque digo ¡Buah! Hago aquí la del churro Con el sprint boost Pero me recortó bien No se... No se metió en la estructura Y al recortarme aquí ya Dije ¡Hostia! La ventana la acabo de ver La cagué ahí Pero bueno No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque el palet sigue vivo Y la ventana está siempre ahí O sea que En el siguiente combo Se lo meto por el culo ¿Qué es lo que quiero hacer? Venite, guacho Venite, venite Bueno, ¿y tú a explicar o qué? Bueno, encima me dropea el cerdo Encima me dropea Ah, tiene perk O sea, tiene build de anticuración Y el otro que hace Hola Me cago en tu puta madre Con la build de esta Le ha faltado el carnicero chapocero Claro, lleva build Para... Para molestar la curación al máximo Uh, bien jugado Muy bien jugado Por parte del equipo Vale, ya sabemos La build que lleva Le ha faltado el carnicero, ¿eh? O sea que tampoco que sea muy listo este Pues le ha faltado la perk fundamental de la build De hecho El carnicero chapucero Para poder hacer La interrupción continuada O sea, en el momento que falle el survivor Que automáticamente Se reseté todo Y ya no pueda curarse Y tal, ¿sabes? Este se va para allá Lo voy a poner aquí Vamos, Félix Que yo confío en ti, hermano ¿Estamos fuertes o qué? A pechito descubierto ¡Hostia! La próxima king sin... La camiseta fuera Te quiero ver las tetitas ¿Han sido los siguientes? Si queremos un modo de juego Y más cosas Ya, sí Pero eso lo han preguntado Las tres veces anteriores también Por eso Pues bueno Sintiéndolo mucho Me abstengo de De hacer nada Hasta que tenga contacto directo con ellos El día que pueda tener contacto directo Entonces Les Eh Tendré conversaciones Reuniones Y lo que haga falta, ¿sabes? Pero hasta entonces Me guardo las ideas O las publico por aquí Vale, facilito No sé si te voy a poder curar aquí, ¿eh? Es que es muy complicado, tío Vente, vente ¿Dónde va? ¿Podemos ayudar a Leon? Probablemente, ¿no? Vale Ha tirado full level Leon Ahí está Venga, Leon Oh, shit Vale Vamos a tocarle un poco el motor Para molestar Cuidado con esta estructura Porque me puedo quedar encerrado Sin problema Vamos a venirnos Vamos a purificar un tótem Vale Vale, se fue directo para allá Yo quito esto Porque seguramente tenga noed O al menos no me extrañaría Vamos Es que tampoco sé muy bien Que perd lleva Pues tenía ruina No sé si tiene lo mejor Para el final No sé La verdad es que con este tío O sea, tiene la otra La del radio de terror La de los skills Tendrá a lo mejor Desasosiego Tendrá la otra Vale, se ha ido por el otro lado Sí, sí Tira rayos por ahí Haz la de Pikachu Haz la de Pikachu Pika, pika Vale Vale, tenemos el Springboost Ahí al 99 ¿Por qué le pega al palo, tío? Uy, qué guapo es El amarillo rojo este, tío Súper chulo, cabrón No, cabrón Pero, Leon Que yo confiaba en ti, hermano ¿Qué cojones hacías ahí? Pelotudo Tenía que haberte ido A la otra punta del mapa, coño Bueno, no pasa nada, gente Ahora lo solucionamos nosotros En un momentito, ¿eh? Esto tiene solución A ver Por lo que estamos viendo El doctor va un poquito perjudicado O sea, la medicación No se la ha tomado Me cago en tu puta madre Juego No me pongas dos skills seguidas ¡Hostias! Esta es la puta ley de Murphy, ¿no? El doctor es un hombre de presa fácil Me sudan la polla Los motores Pero al del gancho Voy a visitarlo Bueno Si lo encuentro, claro Mira, mira Lo voy haciendo zigzag, ¿eh? ¡Hostia! Buena recepción, ¿eh? Muy buena recepción, tío Sí Me ha faltado un poquito de todo, sí Eso me da una rabia, tío Tendría que haber como un tiempo de espera Entre skill check y skill check, ¿sabes? En plan Yo qué sé Si explotas tú el skill check Que hasta que no pasen Tres o cuatro segundos No salga otro Pero, tío La típica de que sueltas el motor Y explotas justo Es como Me está vacilando, cabrón No me llega el botiquín, ¿eh? Me cago Tú lo cagable, niño Me da una rabia Los skill check Regalados esos, tío A ver, tengo adrenalina Pero yo no sé Si están reparando en algún lado Tú y yo que sí, claro Vamos a confiar en que sí De hecho, cuando venga Me interesa meterme más bien Detrás del edificio este Que irme por aquí La otra está loca del coño La pobre A los otros los estoy viendo Allí al fondo Quentin viene por ¿Quentin? No, Félix Félix viene por la izquierda Supongo que se parará A reparar el motor ese De ahí, de la izquierda, ¿no? Yo estoy aquí a tope Con el otro Vale, Doctorino Va por la parte de dentro Sabemos el percal que hay Va a patear, ¿no? Y ha pateado Vale, está mirando A los otros motores A la otra la han rescatado No ha vuelto al gancho Raro es Pero bueno Supongo que ahora Al final le apetece Centrarse en los gems Ya es decir Digo, está acercándose mucho De aquí nos vamos Lo bueno Que tener una build De estas perks Están llamativas De radio de terror Es que gracias a Whisker Más o menos controlamos Las distancias Más o menos No te digo con exactitud Pero más o menos sí Corre, corre, corre Bim, bim, bim Bim, bim, bim Vamos, Vitorio Vamos, Vitorio Vamos, Vitorio Adrenalina La adrenalina Bueno, y tirada de cable Y tirada de cable Gente, no lo conseguimos otra vez De putos locos No pueden contra nosotros Joder Vamos Por el culito Puta mal Vamos ahí, hostia De locos La bestia, joder De putos locos Hombre Es que con la última que ha salido ahí Normal que el doctor Y que se venga hasta luego ¿No? Encima adrenalina Tomar por culo Desasosiego Obviamente ¿Por qué sabía que tenía desasosiego? Básicamente por Wesker Porque es que Funciona igual el radio terror ¿Sabes? Se percibe igual Entonces gracias a Wesker Más o menos sabía Por dónde iba Y si se acercaba mucho o no Ruina Presencia perturbadora La habíamos visto Y colorofobia también O sea que bueno Al final ahí teníamos Las cuatro perks Y luego Bueno el rey para la locura Y el electrodo Para llegar más lejos Pero yo aquí hubiese combinado Con uno morado seguramente Y me hubiese puesto Un carnicero chapucero Si voy a llevar Colorofobia Es que claro Es una build Claro Es que ahí tienes que meter 50 perks Si quieres que salga bien ¿Sabes? No obstante también Depende mucho del mapa Y de De cómo el chaval lo juegue Está claro